Saludos querida comunidad, este video super corto es especialmente para hacerles el anuncio de que ya está habilitada la opción de miembros del canal en donde usted va a poder patrocinar este contenido y así obtener varias ventajas. Dentro de lo que es el dispositivo donde usted que está viendo ya sea su teléfono celular o su computadora va a encontrar en este canal el botón de unirme que le va a permitir ser parte de los patrocinadores de este canal y así como les digo obtener varias ventajas. Tenemos dos niveles, ustedes están viendo acá el botón de unirme que yo tengo aquí como creador, estoy dentro de mi canal y cuando ustedes les dan clic aquí a ese botón de unirme les va a salir las dos opciones que tenemos los dos niveles de membresía que tienen varias ventajas. Entonces el primer nivel se llama me acompañas y el segundo nivel se llama acompaño. El primer nivel tiene el valor de 2.49 y tiene sus ventajas como por ejemplo la opción de colocar insignias junto a los comentarios que ustedes dejan en este canal. Dentro de estas ventajas también está el acceso anticipado a videos nuevos. Vamos a poder mencionar a los miembros de los patrocinadores si ustedes deciden unirse y van a tener también un chat en directo exclusivo para miembros. Algo que me parece bastante interesante con este primer nivel de membresía que ustedes tienen la oportunidad de acceder es que voy a poder responder de manera prioritaria a sus comentarios y a sus correos electrónicos porque muchos de ustedes me dejan correos electrónicos que la verdad yo no alcanzo a responder. Son bastantes correos electrónicos y pues acá voy a tener la prioridad de responder a quienes estén uniéndose a lo que es la membresía de este canal en este primer nivel que se llama Me Acompañas. Yo creo que esa es la ventaja principal en donde yo voy a poder resolver alguna duda que ustedes tengan con respecto a los temas educativos que tratamos en este canal y pues en base a eso pues me parece bastante interesante, importante esta oportunidad y este primer nivel de quienes decidan patrocinar el contenido de esta bonita comunidad. Este segundo nivel tiene muchas más ventajas, está más interesante, tiene un valor de 24.99 como ustedes ven en pantalla y aparte de las ventajas anteriores, esto de responder los comentarios y los correos, de acceder a los videos con anticipación, también van a tener un grupo de chat exclusivo para miembros y la ventaja más importante es que va a poder haber emisiones en directo también exclusivas para quienes decidan acceder a este nivel de membresía. Esto quiere decir que vamos a poder contactarnos quizás una asesoría personalizada en algún tema que estés necesitando en este momento. Hay muchos correos electrónicos que me llegan, muchos comentarios, muchos mensajes que me llegan pidiéndome ayuda con respecto a los temas que tratan como las clases demostrativas, como lo que son las adaptaciones, la planificación, toda esta situación pues ustedes en este nivel van a poder tener esa ventaja, ese acceso, van a poder tener mis redes sociales mi número de WhatsApp, voy a poder coordinar una reunión virtual mensual para ustedes cuando se necesite para poder resolver todas sus dudas y ayudarle en lo que más se pueda. Estas son las ventajas que tiene esta parte de la membresía de nuestro canal, de nuestro contenido. Los espero por aquí querida comunidad, nos estamos viendo en los próximos videos y un poquito más cerca con esto de la membresía. Gracias y hasta pronto.